Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas y promociones a partir del lunes ya 31 de enero del año 2022 Ad de Lidl Plus, hemos activado los cupones, ya sabéis que a través de Verubia como la Iscaz va al 3,50% y que los gastos de envío en Lidl España en la página web son de casi 4,2€, 3,99€ Vamos a echar un vistazo, hace días atrás vimos los artículos que vamos a tener para este día también para el vehículo y vamos a ver dos secciones más Comenzamos con la sección de descanso, recordamos siempre comprobar el catálogo de la tienda habitual para confirmar tanto artículos como precios Colchón, nos dice que 31 de enero, colchón inflable, casi 50€ con un inflador eléctrico integrado, que es potente y nos dice que se inflaba en aproximadamente unos 4 minutos Es uno de los artículos que como veis podemos comprar en la web online, ha salido hace unos días esta sección 34,99€ tenemos un colchón plegable de 190 x 65 x 8,5cm y este colchón pues cuesta casi 35€ De uso muy versátil, plegado se puede usar además como asiento y a la hora de seleccionar tenemos el azul estampado, el gris rayas, ese que estáis viendo o el azul estampado, este sería el azul estampado que puedes comprar en la web online En el caso de las fundas de almohada, ya vamos a tener cinco modelos Son de satén, tenemos que ir a tienda online, no se pueden comprar 4,99€ próximamente en Lidl Y luego también tenemos pijamas Pijamas para los peques a 2,99€ precio bastante asequible A la hora de seleccionar, vemos que online la de 4 a 6 años ya está agotada así que tenemos la de 12 y 24 y de 2 a 4 años y tenemos tanto el azul rojo como el blanco azul de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 que nos dice que va a estar disponible o va a estar por lo menos en la web online, se puede comprar para el día 31 de enero este pijama con puntura de tubo y elástico pues cuesta 4,99€ las tallas irán de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 pero tenemos que ir a tienda en el caso del siguiente pijama sucede lo mismo con pantalón legend, tejido suave pues tenemos que ir a tienda para poder comprarle las tallas irán de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 a 4,99€ cada pijama otro artículo tenemos la posibilidad de comprar en tienda próximamente rebajado un 16% un pijama con pantalón recto pantalón con cintura ajustable las tallas irán de la 122-128 a la 146-152 vemos que viene el 09 como número en color gris la parte de arriba pero luego también tendremos a 5€ rebajado un 16% pues otros pijamas con cintura y pedillo de tacto agradable las tallas irán de la 122 a la 128 y de la 146 a la 152 y la han rebajado pues 99 céntimos y luego tenemos el siguiente artículo de esta sección que son calcetines calcetines y pijamas otro pijama que cuesta otros 5€ con la parte de arriba como veis con color azul pulsillo junior un alto contenido de algodón las tallas irán de la 122 a la 128 y de la 146 a la 152 siguiente artículo como os he comentado además de los pijamas vamos a tener calcetines tres modelos de pack como vemos entre ellos los de parque jurásico los de marvel estos serían los de marvel jota la patrulla canina y costarían cada uno de ellos tres euros con 99 con puntos antideslizantes nos dice que son de pelpa y que son suaves más artículos de esta sección sección de accesorios algunos stores como veis online ya están agotados el estor opaco térmico de 60 por 150 centímetros para ventana 11 euros con 99 sí que se puede comprar o el día 31 en tienda luego tenemos además de la marca lego por ropa de cama reversible de 150 por 220 centímetros a 17,99 tenemos azul estampado blanco azul y el blanco estampado ropa de cama reversible de figuras de lego formado por dos piezas y lo que os comentaba tenemos una almohada para dormir de lado que aparece que está agotada que costará 11,99 y que vamos a tenerla en tienda y el store de medidas online 80 por 150 centímetros que estará disponible este día 31 en tienda a la hora de seleccionar no se puede seleccionar porque aparece que está agotado pues lo vamos a tener en tienda a 11,99 euros pasamos a la segunda sesión el lunes 31 además de artículos para el vehículo de lo que acabamos de ver de artículos para descansar que jamás tenemos algo de ropa de la marca Kribit ropa deportiva suéter con cuello de solapa para mujer con cuello moderno que cuesta pues unos 10 euros se puede comprar la talla va de la S que es una 38,40 una L que es 1,46,48 pero además de este suéter tenemos la posibilidad de comprar otro con bolsillo pues al mismo precio que la anterior de la S a la L la L 1,46,48 costará pues unos 10 euros 9,99 euros y si compras online ya sabéis que tenéis que sumar los gastos de envío por pedido luego tenemos otra sudadera que habrá dos modelos que hay que ir a tienda para hombre de color negro 11,99 euros nos enseña una de las dos calcetines deportivos de algodón orgánico los números irán del 35,36 a 41,42 y nos costará 2,49 euros en color gris en color negro además de estos calcetines deportivos nos vamos a encontrar con mallas y mallas técnicas y pantalones de chándal en el caso de este pantalón de chándal las tallas van de la S que es una 44,46 a la XL que es una 56,58 y en la 56,58 tenemos tanto el color gris como el color negro bolsillos laterales cintura elástica y lo que os comentaba las mallas técnicas mallas técnicas que nos indican que se secan rápidamente las tallas irán de la S a la L la L es una 46,48 y costará pues unos 10 euros y luego también ya vamos terminando tendremos más mallas técnicas de color verde con efecto moldeador la talla igual de la S a la L pues a unos 10 euros a la hora de seleccionar veis que a falta de una semana aproximadamente que salga estos artículos pues online se pueden comprar el pantalón de color rosa pantalón de chándal pues este es novedad a 8,99 euros de estilo culote pernera ancha la L es una 46,48 y costará o ya puedes comprar pues a casi 9 euros y ya terminamos con otro pantalón de chándal en este caso de color gris este pantalón de chándal de color gris pues cuesta también 8,99 euros tiene bolsillos laterales y estas son próximas ofertas que te esperan sección de bazar para el día 31 de enero más los artículos que vimos hace unos días de la sección de vehículos recuerda siempre ver el catálogo de tu tienda habitual y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!